Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a El Quinto Grande, la firma de DJ Aarón 10, programa 128, y hoy lo voy a titular Comienzan los farolillos rojos y el humo de los fichajes. Siempre me ha gustado decir farolillo rojo a todos estos tuiteros que hablan de información del Real Madrid, de los fichajes del mundo del fútbol en general, y ponen la alarmita roja. A mí me gusta llamarle farolillo en plan broma, lo llevo haciendo hace tiempo en El Quinto Grande y acaba de comenzar el mercado de fichajes, aunque queda una jornada de liga, esta semana está siendo ya totalmente trepidante, y quiero hacer una reflexión aquí en esta firma 128 sobre lo que es el mercado de fichajes, sobre los rumores, todo lo que vimos en el verano desde que empieza todo, que podríamos decir que es ya, hasta que termine en agosto. También tengo que decir que empiezo el podcast un poco emocionado, ya que estoy leyendo varias noticias en las que se habla de que Karim Benzema se va a ir del Real Madrid y posiblemente el domingo sea su despedida, aún falta confirmarse en el momento que grabo este programa, puede ser que cuando me escuchéis ya se haya confirmado, simplemente decir que desde El Quinto Grande haremos seguimiento a todo lo que suceda en este mercado de fichajes, por supuesto, las incorporaciones, las despedidas, y hoy ya digo que voy a hacer una reflexión en general. Y si Karim Benzema termina marchándose del Real Madrid, lógicamente le haremos una despedida en este programa como se merece uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid para mí. Quizás desde Zidane, mi jugador favorito, y es ley de vida. Yo ya tengo casi 40 años, sé lo que es despedir a jugadores emblemáticos, pero no por eso te va a dejar de dar pena. Pero bueno, cada cosa en su momento. Cuando se confirmen las cosas, las hablamos ahora, el rumor cada vez tiene más fuerza. La firma de DJ Aaron Diez. Bien, este programa lo he titulado Comienzan los farolillos rojos y el humo de los fichajes. Sé que la típica alarma que ponen los tuiteros para anunciar fichajes o rumores no se llama farolillo, pero no sé, un día en un podcast dije los farolillos rojos, que son gente a lo mejor como Season, como Chamartinismo, como el Joker Blanco, entre otras personas que informan de fichajes, ¿vale? También están los periodistas, insiders en general, en el mundo de las redes sociales que van teniendo informaciones, algunas acertadas, otras no, pero bueno, es un periodo para mí trepidante. Y por eso en la portada de este podcast, como veréis, hay un farolillo rojo, hay una alarma roja y abajo un poco de humo, ¿no? Y lo primero de todo os quiero preguntar, y si queréis podéis comentármelo por iVoox, por redes sociales, por donde queráis, si os gusta el periodo de mercado de fichajes y toda la farándula que hay a su alrededor. Todo el humo, todo el farolillo rojo, todas las alarmas, ¿no? Hablando de diferentes cuestiones. A lo largo de la historia y a lo largo del quinto grande, había muchos tertulianos que la época del mercado de fichajes les agobia mucho. Y a mí personalmente me gusta, me lo paso bien. La verdad, yo creo que hay que cogerlo como lo que es, un divertimento. No tomarse en serio casi nada y cuando empieza a haber una corriente que muchos medios dicen lo mismo, entonces todo indica que podemos estar llegando a una noticia que la fuente o las fuentes es totalmente fiable, porque todo el mundo va para un lado. Eso no quiere decir que no termine fallando, porque en Bappé todo el mundo iba por un lado y luego no llegó al Real Madrid. Claro, al final hay muchas personas que cuando siguen estas informaciones y no sucede, se enfadan y critican a la gente que les ha vendido ese humo. Claro, yo vuelvo a repetir, hay que tomárselo de otra manera. Yo me lo tomo como un divertimento. Yo recuerdo muchos veranos en la playa con el móvil, tranquilamente, allí debajo de la sombrilla tomando una cervecita y viendo todas las noticias de los medios de comunicación y también de los llamados insiders, farolillos rojos que les llamo yo, y estas informaciones que sé que muchas de ellas no tienen mucho recorrido, pero a mí me divierte, me lo paso muy bien, me encanta. A lo mejor te anuncian 350 fichajes del Real Madrid y al final no viene nadie, pero yo me divierto mucho. Incluso, bueno, haces volar tu imaginación de ¿podrá venir este? ¿podrá venir el otro? ¿no vendrá nadie? Y te lo pasas bien. Sí que es cierto que cuando ya pasan dos meses y estamos cerca del final, hay un poco de agobio. Y sobre todo si ha habido un culebrón estilo en Bappé, llega un momento que estás agobiado deseando que termine. Eso es verdad, a mí también me pasa. Te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.